La entrevista de Andrés Manuel López Obrador con seis periodistas en Milenio Televisión tuvo una gran repercusión y no es para menos. La exigencia del panel nos hizo conocer mejor al candidato que hoy encabeza las encuestas. Algunos se quejaron de la hostilidad manifiesta de Carlos Marín, interrumpiendo y provocando al invitado, pero lo cierto es que este guardó la compostura y habló con serenidad. De tal manera que podemos estar seguros que lo que dijo es efectivamente lo que piensa. Llamó fuertemente la atención que expresara su desconfianza hacia la sociedad civil. Es verdad que esta no es homogénea, pero su descalificación fue en general y el contexto de sus palabras no deja lugar a dudas. Desprecia la labor del INAI, desacredita el Sistema Nacional Anticorrupción y condiciona la autonomía de la Fiscalía a elaborar la terna. Quienes han empujado esos temas son organizaciones y personas que han demostrado su profesionalismo, compromiso con el país y estatura ética. La red de rendición de cuentas, seguridad sin guerra, fiscalía que sirva, vamos por más, son esfuerzos ciudadanos encomiables que han sabido agrupar a la diversidad para enarbolar las mejores causas. La sociedad civil es contrapeso del poder y gran parte de ella mantiene independencia a pesar de presiones y tentaciones. Al parecer, López Obrador desconfía de todo aquel que no es un incondicional. También ha sido comentada la propensión de Andrés Manuel a convocar plebiscitos para resolver temas fundamentales que van desde la vigencia de las llamadas reformas estructurales hasta la revocación del mandato pasando por derechos y libertades de la diversidad sexual. Hoy esas consultas no tienen marco legal. La experiencia de América Latina nos dice que se han usado para saltarse al Congreso y fortalecer el poder del presidente y los derechos de las minorías no tienen por qué depender de la gracia de la mayoría. Además, no sería la primera vez que quien pregunta si se va, luego pregunta si se queda más allá de su mandato. El paso de la revocación a la reelección es muy pequeño. AMLO reiteró su propuesta de amnistía y que Peña Nieto no puede ser juzgado, pero es evidente que leyó mal la Constitución, pues el presidente solo tiene fuero durante el tiempo de su mandato. Olvida que Luis Echeverría fue juzgado y puesto en prisión domiciliaria. Lo que pasa es que promete impunidad para que lo ayuden a ganar. López Obrador plantea unir a todos los militares y policías del país en la Guardia Nacional bajo su mando único y asegura no necesitar reforma legal alguna para hacerlo. Es decir, quiere concentrar todo el poder. También plantea cancelar el nuevo aeropuerto a pesar de todo lo que se le ha invertido y le parece buena idea acabar con los exámenes de selección a las universidades para suplirlos por sorteos. El futuro de cada joven a expensas de una tómbola. Pero lo que resulta más preocupante es el culto de sí mismo. Asegura que será recordado como Benito Juárez, que su movimiento es el más importante del mundo y que logrará la cuarta gran transformación del país a la altura de las otras tres, la independencia, la reforma y la revolución. Es un tipo modesto. Ya vio su nombre en calles y avenidas, los monumentos con su efigie y a los niños recitando poemas a su memoria. Trabaja para su gloria. Otros mandatarios en el mundo también lo han hecho con resultados catastróficos para sus pueblos. Lástima que la humanidad no experimente en cabeza ajena y que tenga corta memoria. Pero qué bueno que en la entrevista los ciudadanos pudieron ver a Andrés Manuel López Obrador tal y como es. Que sirva esto para el voto razonado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!